¿Cómo que se te va a entrar en un momento al rato? Sí. Échale agua. No, ya los estamos grabando en este momento para... Se están peleando, pero ve cómo están. Mira, mira cómo es que se están... Ve. ¿Ya lo abrimos? Se vinieron rebobando hacia ahí. Pero ve cómo es que tienen... Ve cómo se tienen agarrados y no se están moviendo en este momento. Oye, ¿cómo hacen? Ya por eso aquí la peguen, te voy a bañar. Le dicen, digo... Estos son los que en la noche no dejan dormir porque hacen unos ruidos horrendos de cómo hasta se han estrellado en mi puerta. Es que este ya estaba 10 y es la razón. Gracias.